Continuamos desde el Autódromo Rosamonte de Posadas. Comienzan los autos de la Clase 3 ya a transitar lo que es la vuelta previa para esta categoría que va a disputar su segunda final de la temporada. Este escenario que, debemos decirlo, lució de manera espectacular la presentación porque ya se empieza a preparar para la llegada del turismo carretera en el mes de julio. La más tecnológica de la provincia de Misiones, la Clase 3, el seminero, la formación de pilotos que después van al turismo pista, que después van al turismo nacional. No desentonan, es más, son grandes protagonistas. Eso es la Clase 3 del misionero de pista que llama la atención y que en las próximas fechas también tendrá a varios pilotos de nivel nacional sumándose a nuestro campeonato. Importante entonces para conocer ahora la grilla de partida de esta categoría. La Clase 3 tendrá, largando en la primera fila, en el primer cajón, porque ganó la serie a Juan Pablo Urrutia. Fue un carrerón, lo aguantó durante todas las vueltas. A Rudy Bunciac, que larga segundo, tercera posición para Juan Pablo Pastor y el piloto que también compite a nivel nacional, Adriano Lukoski. Atención, gobernador Roca, porque larga cuarto, quinto lugar para el local, para César Villar. El sexto cajón de la grilla de partida para Damián de Lima. Séptimo, partirá Matías Garabano con algunos inconvenientes en su auto. Larga desde el último lugar. El octavo cajón lo ocupará Gerardo Fonsteiger. Noveno largará Gabriel Trendel. El décimo, Estefano Bárbaro con el único Volkswagen Gol que tiene la categoría. Nos vamos al puesto número 11 de esta grilla de partida. Santiago Viana venía peleando adelante. Tuvo un incompetiente, un roce, lo dejó fuera de competencia. Larga desde el fondo, quiere venirse para adelante. Javier detiene, ganó la primera fecha en O. Era, atención, Paraguay. Su protagonista larga en el puesto 12, también con problemas. Se tuvo que abandonar en la serie. Y Cristian Sartori largará en el puesto 13 la clase 3 del misionero de pista que nos anticipa un gran espectáculo. Creemos una gran carrera por lo que fue la serie y por los detalles, por los ajustes que manifestaron los pilotos que podían hacer. ¿Para qué? Con el objetivo de tratar de correr a ese piloto que viene adelante, que fue imbatible, se llama Juan Pablo Urrutia. Una categoría que muestra una paridad notable. Por supuesto que sí, que tiene un campeonato ajustado tras disputarse la primera fecha y parcialmente está segunda del año en el Rosamonte de Posadas. Allí ya van con destino a la recta principal para ubicarse en la grilla de partida. Lo tendremos ahí a Juan Pablo Urrutia. Autos con preparación de preparadores nacionales con asistencia de chasistas de nivel nacional. Es la más tecnológica, es lo más parecido a una categoría del campeonato argentino. Urrutia y Bunciac en la primera fila. Se van acomodando los últimos al final de la recta principal. Pastori detrás de Urrutia. Veremos cómo se comporta también Lukoski por la parte externa. Bandera verde que se agita. Comienza la final de la clase 3. Se apaga el semáforo. Sí, acelerador a fondo. Movió muy bien Juan Pablo Urrutia. Se van acomodando los dos primeros. Urrutia y Bunciac que cuida para impedir el avance del Mosquita Pastori que se abre por la parte externa. Que quiere ser segundo. Lo va controlando por ahora Rudy Bunciac en la segunda colocación. Pastori por afuera, por afuera, por afuera. Va a ser el segundo Pastori. Creo que sí, en la primera ubicación lo aprovecha Juan Pablo Urrutia para empezar a hacer diferencia en la punta de la carrera. Es el segundo Juan Pablo Pastori. Lo superó a Rudy Bunciac en el inicio. Sí, allí al final de la recta principal en el curvón. Contraccionó de muy buena manera la máquina del Juan Pablo Pastori atendida por Roberto Peralta para hacerse del segundo puesto y empezar a perseguirlo a Urrutia porque Bunciac también no se va a quedar tranquilo desde esa tercera colocación y lo va a seguir a Pastori para tratar de tirar juntos, quizás para superarla a Pastori. Lo cierto es que Urrutia ya lo demostró en la serie. Fue contundente y ahora está marcando el camino nuevamente. Atención, allí una situación compleja porque Bunciac perdía mucho ritmo en el bajadón. Perdió muchísimo la distancia allí. Lo superaron en la recta. Fijate vos adelante Urrutia, segundo Pastori. Y ahí ya aparece Villar metido en el tercer lugar. Complicaciones en el auto de Rudy Bunciac. El 44, sí, que va perdiendo rendimiento. Bloqueó la rueda delantera. Derecha. Derecha y aparentemente muchas complicaciones para Rudy que tenía muchas expectativas desde la segunda ubicación y ahora se va retrasando en el clasificador. Y ahora hay que ver el ritmo que plantea Juan Pablo Pastori. No va a tratar de correr a Urrutia. Dijo que iba a trabajar con el equipo en la puesta a punto del chasis. Tiene un auto muy competitivo Urrutia. Y atención porque tercero aparece conteniendo a todo el pelotón César Villar que ya hizo podio en Oberá. Y se muestra competitivo también aquí en Posadas. La diferencia 843 milésimas entre el primero y segundo. Entró Urrutia y Pastori. Tercero pasa Villar acosado por Lukoski. Estefano Bárbaro en la quinta posición. También haciendo una muy buena tarea en esta tarde aquí. Pasando la zona del Puente Rosamonte en el carrusel. Como vienen apretados allí ajustados. En esa parte del fondo no se dan tampoco tregua. Hay ruido a chapa por aquí. Vuela un pedazo de plástico por el aire. Siguen avanzando los competidores allí. En esa parte de la carrera es Matías Gravano. Es Artori. Es detiene todos. Nadie quiere resignarse a perder más posiciones. Y adelante Urrutia que trata de imponer el ritmo. Que trata de hacer lo que ya ejecutó en la serie. Se quedó con la victoria de punta a punta. Un auto competitivo. Trata de correrlo Pastori. Hay que ver si tiene resto. Y Villar que en este caso comienza a sacar una ventaja. Respecto de Lukoski en el tercer lugar. Y está de ese color especial que estamos compartiendo con ustedes. El tiempo de Pastori. Porque fíjense. Fue casi medio segundo más rápido. Y ahí viene. ¿Quién es? El Rudy Bulciak tratando de recuperar el ritmo de competencia. Ritmo de marcha que por ahora lo muestra un poco más atrás en el clasificador. En el octavo puesto. Desde ahí va a querer comenzar a remar la Rudy. Algún problema electrónico. Algún problema en la transmisión del auto. Lo retrasó mucho en las primeras vueltas. Recupera el ritmo. Ya ha perdido mucho terreno con lo que es la punta de la carrera. Pero fíjate. Ahí está la historia entre Urrutia y entre el Mosquita. Que comienza a volar cada vez más fuerte. 843 milésimas la diferencia en la vuelta anterior. Veremos si consiguió limar esa ventaja. Si Urrutia se escapa o no. 553. Es más rápido nuevamente el Mosquita. Juan Pablo Pastori. Que se aproxima. Juan Pablo Urrutia. Duelo de Juan Pablo aquí en posadas. Urrutia Pastori. Que ya van rumbo al carrusel. Donde Urrutia controla muy bien. Se mueve de costado. Dobla controlando las acciones. Ahí también está el Mosquita Pastori. Van pasando todos los protagonistas. La lucha también está interesante por el tercer lugar. Como lo decía Gringo. Lo controla Villar. A Lukoski. A Bárbaro. También a Damián de Lima. Que ese viene desde el fondo de esa grilla. Avanzando varios puestos. Como en los viejos grandes tiempos del automovilismo. El Autódromo Rosamonte. Colmado con público en diferentes sectores. Se vive la pasión del automovilismo. Dentro de muy poco. Lo veíamos recién en la nota. Se viene el turismo de carretera. Pero el público misionero. Que ha colmado el escenario. Para vivir la fecha del misionero de pista. Le digo en ese curvón. Pastori dobló de manera más equilibrada. Tuvo un poquito de barrida. El auto de Juan Pablo Urrutia. Eso le permitió achicar más. Acercarse más a Pastori. A Urrutia vuelve a hacer lo mismo. Se está jugando en estas vueltas. Pastori quiere desde el principio. Marcar esa diferencia. Para saber si puede llegar a superar la Urrutia. Y no permitir que se escape. De lo contrario será más difícil con el correr de las vueltas. Lo está intentando Pastori. No va a permitir Urrutia. Va a acelerar nuevamente Urrutia. En las dos vueltas anteriores. Pastori fue más rápido. Y aparentemente vuelve a ser aquí. En esta tercera que se va cerrando en posadas. Sigue exigiendo en los frenajes. Pastori llega con el auto allí muy exigido. Urrutia frena con cierta comodidad. Tiene el auto. Tiene el potencial. Y tiene la capacidad para defenderse. De todas maneras el Mosquita Pastori. Que viene con el ritmo del turismo nacional. Y que obviamente va a intentar hasta los últimos metros. Vuelve más rápido nuevamente Pastori. Pero eso no le garantiza que en esa parte final de la vuelta número 3. Le haya permitido acercarse a Urrutia. Que ahora respira más tranquilo. Como que se tomó un descanso Pastori. Un respiro. Lo buscó, lo buscó Urrutia. Pero no consiguió acercarse. Nos metemos en la lucha por el tercer lugar. Que viene entretenido también. Ese grupo que lo veremos un poco más atrás. Allí pasa la punta. Primero y segundo. Sin modificaciones. Tranquilo el andar de Urrutia. Y Pastori. Más atrás. Veremos en la próxima imagen. También como vienen Villar. Lukoski. Bárbaro. Santiago Viana. Rudy Bunciac. Más atrás. Damian de Lima. Matías Garabano. Los esperamos a todos. Fíjense. Gringo de costado. El auto de César Villar. Pisando la parte sucia de este escenario. Con Lukoski bajando a la tierra. Mejor dicho. Ahí lo tenemos. A César Villar. Que va a resistir allí. Tiene que abrirse para doblar cómodo. Sí. Veremos si hay roce. Rudy Bunciac desde el fondo. Ese pelotón también quiere avanzar en las posesiones. Por ahora viene allí ubicado en el séptimo puesto. Y fíjate vos la pelea en el pelotón del fondo. En todos los sectores hay lucha. De posiciones. Todo muy parejo. Todo muy friccionado. Villar que aguanta. Que cuida la cuerda. Lukoski que presiona. Más atrás también aparece. Stefano Bárbaro con el gol. Intentando ganar la cuerda por afuera. Viana. Y Bunciac allí expectante para tratar de ganar posiciones. 681 milésimas en la vuelta anterior. Otra vez chequeamos cuando viene la lucha. Acá va a haber cambio de posición. Estamos atentos. A ver si lo soporta. A ver si lo soporta. César Villar a Lukoski. Ya lo superó Lukoski. Es más rápido Lukoski. Y el avance también de Rudy Bunciac. Que se juega por la parte interna. Veremos cómo resuelve esto. César Villar impone condiciones. Y sigue manteniendo allí la tercera colocación. Toque por aquí. Por allá. Máquina número 21. Que queda allí atravesada de Cristian Sartori. Habrá auto de seguridad. Ya le pongo la firma. Porque quedaron dos allí en ese sector. De una manera muy incómoda. El auto de Sartori. ¿Y quién es el otro? Damián de Lima. Damián de Lima. Damián de Lima. Una pena. Venían ubicados en la novena. Y décima colocación. Auto de seguridad. En la pista. Cuando teníamos cuatro vueltas cumplidas. Y transitando la vuelta número cinco. Urrutia no lo debe poder creer. Allí. Fijate vos. Damián de Lima. Que se baja. Y Damián. Bueno. No. Está pasando un buen momento. Hablando de la suerte. Ya en la fecha pasada. Con algunos inconvenientes. Y ahora. Con este toque que lo deja al costado del camino. Con Sartori y de Lima. Esto claramente. Tendrá el ingreso del auto de seguridad. Ya apareció el cartel de auto de seguridad. Empiezan a levantar. Por eso. Esta. La bandera. Las banderas. De color amarillo. Que se agitan. En los diferentes sectores. Del circuito auto de seguridad. Para permitir. Que retienen los autos que quedaron. De Damián de Lima. Y de Sartori. De Christian Sartori. Al final de la recta principal. Y hay que ver como le cae esto. A la carrera le cae bárbaro. Sí. Porque se habían escapado Urrutia. Porque se había escapado Pastori. Y porque ahora se van a juntar todos. Porque hay que ver el ritmo de los autos. Villar viene con un ritmo de carrera. Si bien estaba aguantando al pelotón. Que venía del fondo. Bunciak que venía recuperando también. Muy bueno lo de Lukoski. Y este roce. Que deja. A estos dos protagonistas. Lamentablemente al costado. Y fuera de carrera. Pero tendremos. Cuando se cumplió la vuelta número 5. Todavía mucho por delante. Y todos con el mismo objetivo. A ver si alguien puede vulnerar. El gran fin de semana. Que viene atravesando. Juan Pablo Urrutia. También veremos. A quien le cae mejor. Gringo Coronel. Lo decía. No sé. Qué le habrá pasado a Rudy Bunciak. En esa maniobra inicial. Donde perdió mucho terreno. Pero después. Fue como que recuperó. El ritmo de marcha. Y eso le permitió. Avanzar. En las posiciones. Al punto de quedar allí. En la sexta colocación. En un relanzamiento. Lo tendrá adelante. A Santiago Viana. Por detrás suyo. A Matías Garabano. También Santiago Viana. Es otro de los que. Tiene un muy buen rendimiento. Va a estar expectante. De lo que puede llegar a suceder. Entre Lukoski y Villar. Nada está definido. En esta clase 3. En esta final. Donde falta todavía. Para llegar a la bandera cuadros. Y está claro que. El Clio está funcionando muy bien. En la categoría. Si bien se han hecho. Trabajos reglamentarios. Para favorecer. El rendimiento. Para mejorar. Para equiparar. El rendimiento. Tanto del Etios. Como del gol. Bueno. Ahí Estefano Bárbaro. Es una clara muestra. Es el último ganador. En este escenario. Estefano Bárbaro. Ya ganó con el gol. Claro. En la última fecha. Del año pasado. Aquí en Posadas. En este circuito. Logró la victoria. Esto habla de un buen funcionamiento. Y el Etios. Que bueno. En la primera fecha. Se quedó con todos los puntos de la victoria. Aprovechamos para repasar. Cómo está el clasificador. Cómo está ordenada la grilla. En esta competencia final. De la clase 3. Además de todo el mundo. Que nos mira a través de Canal 12. Saludamos a. Los que están ubicados. Aquí en el autódromo. Porque estamos también. En la voz del autódromo. Juan Pablo Urrutia. Es el líder. Segundo. Juan Pablo Pastori. La diferencia es escasa. Menos de medio segundo. César Villar. Que está tercero. Cuarta ubicación. Para Adriano Lukoski. Santiago Viana. En el quinto lugar. Más atrás. Sexto. Rudy Bunciac. Séptimo lugar. Para Matías Garabano. Octavo. Estefano Bárbaro. Novena posición. Para Javier. Detiene. Décimo. Gerardo Fontenger. Un décimo. Damián de Lima. Ya fuera de competencia. Y Cristian Sartori. También. Que quedaban fuera. De la pista. Los autos. En el trencito. Que comienza a moverse. Que busca la curva cero. Y que vuelven a acelerar. Ahí van. Buscando ya la recta principal. Muy cerquita. Al Mosquita. Pastori. Y Urrutia. Que es el líder de la competencia. Se retiró el auto de seguridad. Pista habilitada. Empiezan a acelerar. Una vez más. Urrutia adelante. Urrutia adelante. Cantel de Oberá. La gente de Oberá. Que acompaña. El paso de las máquinas. Aquí. Con Juan Pablo Urrutia. Seguido por Pastori. Sí. Van llegando al final. De la recta principal. Quiere meterse Pastori. Por afuera. Hacer la misma maniobra. Que le permitió estar adelante por unos metros hoy. Pero no. No lo consigue por ahora. En la zona del carrusel. Se abre. Bloquea el auto de Pastori. Allí para no llevarse puesto. A Juan Pablo Urrutia. Que resiste en este relanzamiento. De la competencia. Sí. Tenemos seis vueltas cumplidas. Están en la vuelta número siete. Empiezan a trepar allá. El lastre también. Que juega un papel importante. En el peso de los vehículos. De lo que fue. Lo que dejó. La primera fecha de la competencia. También Villar. Que viene con Lukoski. Atrás. Presionándolo. Lo mismo Santiago Viana. Lo mismo. Hace Rudy Bunciac. Están todos ahí apretadísimos. En este relanzamiento de la carrera. Estamos en la mitad de carrera. Ya. Iniciando la segunda parte. Porque está pautada a doce vueltas. O veinticinco minutos. Todos muy parejos. Los únicos que de alguna manera. Tienen un poquito más. Si sacan esa luz de diferencia. Son Juan Pablo Urrutia. Y Juan Pablo Pastori. Seguimos atentamente a lo que puede seguir. A lo que marcaba Gringo Coronel reglamentariamente. Toque por aquí. Se pasó un poquito. El Mosquita Pastori. Que entró pasado. Lo lleva al toque con Juan Pablo Urrutia. Pero tiene que levantar. Y allí siguen los dos protagonistas. De esta final. De la clase tres. Creo que hubo un roce. Allí va por afuera. Pastori va por adentro. Urrutia. Veremos cómo se defina aquí. Antes de ingresar a la recta principal. Que tenemos allí. Pastori cambia la punta de la carrera. Se le mueve el auto. Urrutia pasa la punta. Pastori aparece nuevamente sobre la recta principal. Los dos autos a la par. Van a pasar frente a la torre de control. Allí milimétrica. La diferencia para uno para otro. Van a la par los dos. Pastori. Urrutia. Urrutia. Pastori. Quien pasa en el clasificador. Pastori adelante. Ahora tiene que doblar. A ver si la aguanta por afuera. A ver si la aguanta. La aguanta. La aguanta. La aguanta. Ahí va Pastori. El campeón. Va dominando las acciones. Tiene que frenar. Frenaron muy bien. Ahora van rumbo al carrusel. Donde viene acelerando y a fondo. Con toda la presión. Juan Pablo Urrutia sobre Pastori. Que está adelante. Y los de atrás tampoco. Se sacan ventaja. César Rullar los aguanta. Le da. Le facilita a la pelea entre Pastori y Urrutia. Que lo hagan de manera más tranquila. Con Santiago Viana en el cuarto lugar. Con Lukoski en el quinto. Con Rudy Bunciac en el sexto. Y ahora el ataque nuevamente. Del de Oberá. De Juan Pablo Urrutia. Que quiere recuperar la punta de la competencia. Con Pastori allí. Que va a subir a los pianitos nuevamente. Sí en el curbón. Va por la parte interna. El de Oberá. Juan Pablo Urrutia no le va a alcanzar todavía. Pero le va a devolver la misma maniobra. Allá abajo. Gringo Coronel. Devolución de gentileza. Pero Urrutia no pudo sostener. En este caso el ataque. El embate del piloto Juan Pablo Pastori. Que saltó a la punta. Que ahora trata de aguantar. Y veremos si Urrutia tiene resto. Para recuperar lo que fue suyo durante todo el fin de semana. Hasta la vuelta número 7. Se para sobre el freno Pastori. Controla las acciones. ¡Pum! Por aquí. Bombazo. Por allá. Hubo toque. Del 72. Entró muy jugado. Estefano Bárbaro. Se llevó puesto a uno de los autos. Tuvo que levantar. Siguen todos en competencia. Y la punta. Es todavía para Pastori. Que con Urrutia están en otra cosa. En una definición. Mano a mano. Entre Pastori y Urrutia. Bloquea el campeón. Hace lo mismo. Allí Urrutia. Más que al límite. Vienen los dos. Apareciendo sobre recta principal. Una vez más. Los dos protagonistas de esta clase 3. Electrizante. Al igual que la clase 1. Esta definición. También entre Pastori y Urrutia. Nada está definido. Pasa en el tercer lugar. César Villar. Llegan al final de la recta. Ya también bloquea. Allí Urrutia. Quiere meterse por la parte interna. El Overeño. Sabe que por allí. Puede haber algo. Alguna oportunidad. Para superarlo. Al Mosquita. Pastori. Que controla. Ahora va por afuera. En la zona del carrusel. Lo controla Pastori. Aceleración nuevamente. En ascenso para los dos. Allí ya. Transitando la zona media. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Será el momento de Urrutia. Que va por adentro. Que va por afuera también. Que le muestra. Señor director. Queremos más adelante la imagen. Y lo esperamos allá afuera. Donde Urrutia se mete. Por la parte interna. Veremos si cambia. Cuando aparecen. Al final allí. De la trayectoria. Consigue mantenerse o no. Cambia la punta de la carrera o no. Cambia la punta de la carrera. Sí. 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 Juan Pablo Urrutia. Urrutia de nuevo. Es el puntero. En esta final de la clase 3. Claramente. La sensación es de que Urrutia. Tiene un poquito más que Pastori. Pero Pastori. Fiel a su estilo. Fiel a su condición de piloto. Y con el roce nacional. Que tiene en la actualidad. Está encontrando la manera de seguir el ritmo del puntero. Lo pudo superar. Tuvo que exigirse al máximo. Y ahora Urrutia que recupera esa posición. Y hay que ver si puede sostenerlo. Porque Pastori. Tampoco quiere darse por vencido. Tampoco se da por vencido. En este caso Javier detiene. Que ya está en la cuarta colocación. Y quiere el tercer lugar del podio. Sobre César Villar. Que lo va aguantando. Más atrás viene Matías Garabano. También Santiago Viana. Y Estefano Bárbaro. Volvemos a la punta de la carrera. Juan Pablo Urrutia. Allí sigue primero. Va Pastori. Muy cerquita. Casi se rozan nuevamente. Aparecen sobre recta. Principal. Queda poco para el final. Ya estamos sobre ocho vueltas cumplidas. Van a abrir la vuelta número nueve. Nos queda todavía parte del espectáculo. En esta tarde. Que no se termine señoras y señores. Hay un mito allí. Porque bloqueó una vez más el piloto de Oberá. También viene haciendo lo propio. Juan Pablo Pastori. Que mira hacia adelante. Y lo de Villar también es para destacar. Lo que sigue firme. Con todo el pelotón detrás. En la tercera colocación. Como lo hizo en Oberá. César Villar allí en silencio. Tratando de sumar. Haciendo bien los deberes. Manejando. Aguantando a grandes pilotos. Con gran potencial. En aquella oportunidad. Pudo sumar el podio. Ahora se mantiene en la tercera colocación. Mirando también. Con atención. Lo que ocurre adelante. Porque estuvieron al límite. Los Juan Pablo. El primero y el segundo. Tratando de quedarse con la victoria. Vienen al filo del roce. Entregando un gran espectáculo. Miro la punta. Dobla un poquito de costado. El auto de Urrutia. Más derechito el de Pastori. En esta vuelta. Nuevamente. No hay diferencia entre el primero y el segundo. 261 milésimas. Fue cuando pasaron por aquí. Cuando cerraron la vuelta número 9. Están transitando la vuelta 10. A fondo. Ya allí. Rumbo a la horquilla. Donde bloquea. El obereño. Hace lo propio. Pastori pone de costado su máquina. Tratando de sacar una diferencia. Y ese es pelotón. Gringo. Coronel. ¿Cómo viene César Villar? Villar viene aguantando a Detiene. Viene aguantando a Garabano. Viene aguantando a Santi Viana. Y ahora también sigue aguantando a Rudy Bunciac. Que se mantiene con el ritmo de carrera. Más allá de los roces. Espío por aquí. También por allá. Fíjese esa imagen. Tiene humo porque sigue el caucho de la máquina de Pastori. Viene exigido allí en el frenaje. Lo controla muy bien. Carrerón entre Urrutia y Pastori. Sobre recta principal. Ingresaron por la cuerda interna. Se abre hacia el sector izquierdo. Ahora le queda ese frenaje violento que tiene en el curvón. Para salir allí a la par. Veremos si le deja el espacio el piloto de Oberá. Y ahí viene también en la tercera ubicación. Gran carrera para Villar. Detiene Garabano. Atención allí en la zona del carrusel. Lo hace redondito el puntero de la carrera. Esta vez no se descuidó. No le dio lugar. No le dejó espacio Urrutia Pastori. En la tercera posición ahora avanza. Detiene también que puede superar a César Villar. Garabano hace lo propio. Pero Villar quiere recuperar. Nos quedamos con la imagen de la punta. Porque allí está la pelea. Allí está la definición. Porque estamos transitando el desenlace de la carrera. Cuando pasen por la recta principal van a entrar en la última vuelta. Dani. Sí, señor. Por ahora están en el curvón sur de este trazado Rosamonte. No se rinde Pastori. No se va a rendir hasta el final. Urrutia se va asegurando también el primer lugar. Lo mira por un lado. Por el otro utiliza todo el radio de giro que le corresponde como líder para elegir si por adentro o si por afuera. Allí hace una pequeña diferencia. Tira el frenaje. Creo que Pastori se tomó un respiro para intentar por última vez al ingreso previo a la recta principal. Veremos si esto se cumple. Pero detienen, perdón. Vienen allí también en ese pelotón. Todos muy exigidos. César Villar que quiere recuperar el tercer lugar del podio. Por ahora no lo consigue. Es un carrerón tremendo. Miramos adelante. Miramos también atrás. Un ya que quiere recuperar terreno. Y fíjate vos. Lo aguanta con lo último que tiene. Vamos a entrar en la última vuelta. Urrutia creo que tiró todo. En el último frenaje lo vi más exigido que en las vueltas anteriores. El Mosquita va por el intento. Urrutia que lo aguanta. Sin diferencia, sin diferencia entre el primero y el segundo. Entre Urrutia y Pastori pasan aquí en la última vuelta. Última vuelta de la clase 3 con Urrutia, con Pastori allí. Que van al todo o nada. Sí, Pastori que quiere seguir en la cima de las posiciones. Pero quiere también el puesto número 1 en esta final de la clase 3 en Posadas. En esta segunda presentación del año. Salió muy bien. Atención con esto porque Pastori transitó de buena manera en el carrusel. Aunque tiene algo más, me parece. Urrutia ya en la trepada, en la recta opuesta. Allí es donde visualmente se escapa un poquito de Pastori. Que luego exige en el frenaje y vuelve a acercarse. Ahí va Pastori. Lo esperamos. Veremos. Se intenta allí en el Curvón Sur que tiene el Rosamonte de Posadas. Consigue hacerlo de muy buena manera. También Urrutia no le va a alcanzar, me parece, en ese sector a Pastori. Y vamos a ver, entramos en el sector de máxima aceleración. Es el último intento, es el último lugar en la vuelta anterior. Había entrado muy exigido Urrutia. Vamos a ver ahora si puede frenar firme porque el Mosquita no baja los brazos. Hay que transitar bien esa última parte. Estamos en la definición de una gran carrera de la clase 3. Con todos los condimentos. Frena allí la máquina de Urrutia. Sale humo, hace lo propio también Pastori. Los dos que vienen realizando una gran carrera. Aplausos para ellos y para los que vienen detrás también. Ayer Rudi Urrutia que se va metiendo, va avanzando en las posiciones. Detiene también que sigue allí en el tercer lugar del podio. Matías Garavano, Santiago Viana, Urrutia César Villar, Lukoski. Todos. Último ataque del Mosquita Pastori. No le va a alcanzar porque Urrutia sea gigante y cada vez está más cerca. No queda nada. La bandera cuadros va a ser para él, para el obereño. Que va a ganar, va a triunfar aquí en Posadas. Va a ser victoria para el de Oberá. Ganó. Ganó Juan Pablo Urrutia. En la segunda presentación de la temporada. En un carrerón sobre Juan Pablo Pastori. Un espectáculo de alto nivel. El que han ofrecido los pilotos de esta categoría. La más tecnológica del campeonato misionero. Fue gran triunfo, gran victoria de Juan Pablo Urrutia. Fue una gran carrera. Fue un triunfo notable el de Juan Pablo Urrutia. Que había ganado la clasificación con autoridad. Que en la serie también mostró su potencial. Ganó de punta a punta. En esta final, el interrogante era saber si alguien lo podía correr. Y allí apareció un Juan Pablo Pastori. Exigiéndolo al máximo. Superándolo cuando promediaba la carrera. A partir de allí comenzó otra historia. En la que Urrutia debía demostrar que tiene el potencial. Y que también sabe correr de atrás. Pudo inmediatamente volver al primer lugar. Para a partir de allí entregarnos un duelo mano a mano. Realmente atrapante. Realmente interesante. Y con la emoción que propone hoy el automovilismo de la tierra colorada. Juan Pablo Urrutia se queda con la victoria. Y ahora se transforma en uno de los candidatos a pelear por la corona. Repasamos como concluyó la clase 3. Grilla final. Con los nombres de los ganadores. Y quienes se ubicaron detrás del ganador. En este caso digo bien. Juan Pablo Urrutia. Felicitaciones y aplausos. 23 minutos. 17 segundos. 260 milésimas. Se empleó Juan Pablo Urrutia. Para festejar la victoria aquí en Posadas. El escolta fue Juan Pablo Pastor. Y terminó a medio segundo. Tercera posición. Sumando buenos puntos otra vez. Largando desde el fondo. Javier detiene. Hay festejo en el Paraguay. Matías Garabano terminó cuarto. Buen trabajo también. Volviendo a sumar. Santiago Viana. Que termina con puntos importantes en el puesto número 5. Sexto. Finalmente Rudy Bunciac. Que tuvo que lidiar con varias maniobras. Y trató de sumar en la sexta posición. Séptimo lugar para Adriano Lukoski. César Villar. Marchaba tercero. Perdió muchas posiciones en el desenlace. Termina octavo. Noveno lugar para Gerardo Fons. Teijer. Estefano Bárbaro. Damián de Lima. Y Cristian Sartori. Completaron el clasificador de una gran final. La clase 3. Que brilló en Posadas. Y quien brilló más que todos fue Juan Pablo Urrutia.